Hola TecnoFanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy les traigo el desempaquetado de las primeras impresiones del celular inteligente iNew Youth V8. Este dispositivo ha sido enviado gracias a la empresa TinyDeal.com y espérense hasta el final que les tengo una sorpresita que van a estar muy contentos al escucharla. Y lo interesante de este celular inteligente es que tiene mucho parecido al Oppo M1. Vamos con el video. Como ustedes pueden ver, ya yo he retirado la caja principal, pero aquí tenemos el dispositivo. Vamos a mostrarles cómo viene y qué es lo que incluye. Acá todavía no le he sacado la lámina protectora. Viene con un estuche, que a la vez tiene este espacio abierto para poder utilizar la parte táctil. La cámara, ustedes pueden ver. Vamos a hacer el flip. Vamos a ver qué más se incluye. Tenemos un protector de pantalla, manual de usuario o guía rápida para poder usar este dispositivo. Tenemos el actuador a la pared, auriculares. Y también acá el cable USB, micro USB, para poder cargar o transferir información de la computadora al dispositivo. Vamos a sacarlo del estuche. Para que ustedes lo puedan ver, es bien parecido al Oppo M1, como se pueden dar cuenta. Están los costados. Y vamos a retirar esta lámina protectora. Ya rompimos la parte donde podríamos jalar, pero bueno, aquí por acá lo tenemos. Retiramos, bien bonito. Y acá tenemos el equipo. Y vamos a darles a ustedes las especificaciones. El iNew Youth V8 cuenta con el sistema operativo Android 4.4.2 KitKat. La pantalla es de 5.5 pulgadas con una resolución de 1280 x 720 IPS. El procesador es un hexa-core de 6 núcleos a 1.5 GHz. La memoria RAM es de 1 GB. 16 GB de memoria interna expandible por medio de ranura microSD hasta 32 GB. Cuenta con una cámara que, como ustedes pueden ver, gira hasta 210 grados. O sea, van a poderla utilizar como cámara frontal como también como cámara posterior. Es de 13 megapíxeles con doble flash en LED. La batería es de 2.400 mAh. Conectividad Wi-Fi Bluetooth 2.0 GPS NFC. El grosor es de 8.3 milímetros. Su peso es de 179 gramos. Tiene una capacidad para albergar dos tarjetas SIM y soporta redes 2G y 3G. Su valor es de 249 dólares con 99 y lo pueden conseguir por medio de la página web tinydeal.com. Ya saben, debajo, estoy viendo en la descripción, va a encontrar el link. Vamos a retirar la tapa para que ustedes puedan ver qué es lo que tenemos en la parte posterior. Y acá nos vamos a encontrar con NFC y el Rear Touch, que viene a ser el panel táctil, cual cual va a permitir navegar en algunas aplicaciones. Luego, por aquí, vamos a encontrarnos con el parlante, las entradas para las tarjetas SIM, como también la entrada para la tarjeta microSD. Acá tenemos la cámara, que rota a 210 grados. El botón de prendido y los botones de volumen lo vamos a encontrar acá. En la parte inferior vamos a tener la entrada para poder, microSD, para poder cargar este celular, como también la entrada para el auricular de 3.5 milímetros y el micrófono. En la parte superior no vamos a encontrar nada y en este lado tampoco. Y vamos a ver si ustedes logran divisar el panel. Ahí ustedes pueden ver el panel táctil, muy parecido al Oppo N1. Y lo que vamos a hacer ahora es prender el equipo. Como ustedes saben, yo ya he prendido el equipo para descargar algunas aplicaciones y poderles dar a ustedes las primeras impresiones. Vamos a esperar a que ingresemos a la pantalla inicial. Hasta el momento bien contento con el equipo. He estado utilizando ya varias aplicaciones, corren muy bien. El equipo es bien parecido, como ustedes pueden ver, al Oppo N1. Es el primer celular con un procesador de 6 núcleos que acá nos ha llegado a TecnoFanático. Ya estamos listos. Ok. Entonces vamos a enseñarles a ustedes lo del panel posterior. Que como ustedes pueden apreciar acá, podemos ir de ventana en ventana. Pero es algo que yo no lo veo muy útil en mi caso. Y también, por ejemplo, voy a hacer el doble clic. Un rato. Nada más ver que no se muestre mi cuenta. Ok, no se muestra. Entonces, ahí va. Cuando hacemos el doble clic nos va a llevar a la aplicación Play Store. Que es la que yo he decidido que se active una vez que haga el doble clic en el panel táctil. Vamos a Chrome para que ustedes puedan ver la rapidez de descarga de nuestra página web de TecnoFanático. Y vamos a mostrarles a ustedes también que pueden utilizar el panel posterior para poder navegar en él. Y ya está. Podemos ver que es fluido. No vamos a tener ningún problema al momento de navegar. El doble clic funciona muy bien. Podemos ampliar. Y como les comenté, vamos a poder utilizar también el panel posterior para poder navegar. Y en caso de que quieran ir a Google Play rápidamente o a una aplicación o a la aplicación que ustedes tienen disponible con el doble clic, pues van a poder ir al Play Store. Y nuevamente regresamos a la aplicación anterior al momento de hacer el doble clic. Ese es el problema que a veces no me doy cuenta dónde está el panel. Ahora sí. Ahí está. Entonces, como les digo, yo no soy muy partidario de este tipo de funciones, otra vez el doble clic. Hasta que uno se acostumbra. Ahí está, ahora sí. Y vamos a poder seguir navegando por la página web de TecnoFanático.com. Vamos a abrir algunas aplicaciones. En este caso vamos a, por ejemplo, Virtual Tennis. Rápidamente. Y van a ver de que la aplicación va a abrir rápido. O nos va a llevar directamente al juego de forma rápida. Ya estamos ya. Vamos a jugar en grasa ahora. Vamos a cambiar un poco. Y listo. Vamos a... Entonces, ahí pueden apreciar que el juego corre muy bien. Vamos a, por ejemplo, Real Racing 3. Acabo de ver de que tenía que hacer una actualización. Ya la hice. Vamos a ver cuánto se demora para entrar al juego en sí. Batman no vamos a entrar porque he estado utilizando la aplicación. Lo único que hace es presentarme publicidad y publicidad. Al final es más difícil poder ingresar al juego. Así que más adelante ya buscaremos una aplicación de muy buena calidad de gráficos para poderla utilizar. O mostrárselas a ustedes ya en el revisado. Pero solo quiero mostrarles a ustedes la rapidez al momento de abrir una página. O descargar una página web o al momento de ingresar a una aplicación de muy buena calidad de gráficos. Como es esta Carrier Racing 3. Ya estamos listos. Vamos a ponerme en una mejor posición. Con este tipo de celulares no van a tener ustedes ningún problema. De que corra bien, ¿no? Sobre todo este tipo de aplicaciones. A ver, ustedes pueden ver que no pasa nada. No van a encontrarse con lags. No van a encontrarse con ningún problemita pues de que haga su experiencia algo negativo. Acá van a disfrutarlo. Sobre todo con una pantalla de 5.5 pulgadas. No es a Full HD. Pero de todas maneras pues tiene una resolución en HD. Vamos a chocarlo. Vamos a chocarlo. Y listo. Entonces, esto vendría a ser las primeras impresiones del iNew Youth V8. Lo interesante también acá es la cámara que ustedes pueden apreciar. Es giratoria, 210 grados. Y van a poder utilizar para capturar selfies. Con una cámara de 13 megapíxeles. Y también vamos a enseñarles a ustedes el sistema operativo. Vamos a settings about the phone. Y acá dice Android 4.4.2. Y ahí ustedes pueden ver. Es Android 4.4.2. Entonces, tiene ahorita la última versión. Y la verdad es que estamos contentos con este dispositivo. Se ve muy interesante. Responde muy bien. Aunque no soy partidario de esta parte de atrás. Puede ser que uno se acostumbre. Ustedes van a tenerlo como un extra más. Y el diseño, como aprecian acá, es muy parecido al Oppo N1. Y la sorpresita que les quería dar es que la empresa Tiny Deal. Este video estará haciendo un sorteo por medio de nuestro canal en YouTube. De uno de estos celulares. A New Youth V8. El día viernes estaré yo posteando el video. Para que ustedes sepan cuáles son los pasos a seguir para poder participar. Así que estén atentos este viernes a el video del sorteo. Ojalá que les haya gustado este videíto. No se olviden de hacer clic en el hito para arriba en caso les haya gustado. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Seguirnos en las redes sociales. Tanto Facebook, Twitter, Instagram, Google+. Compartan este video también. Mi nombre es José de TecnoFanatico.com. Y nos vemos en un próximo video. Chao, gracias. Si te ha gustado este video y quieres saber más sobre celulares inteligentes, tabletas, accesorios, relojes inteligentes y muchas otras cosas más. No duden en hacer clic aquí en donde dice suscribirse. Ya que nosotros diariamente estamos subiendo un video relacionados al mundo de la tecnología. Y en caso quieran seguir entreteniéndose con nuestros videos. Pues simplemente hagan clic aquí. Nos vemos. Chao, gracias.